Otro de los anunciantes que dejó de anunciarse con nosotros es Talleres Miguelez. Esto es a raíz, supongo yo, porque yo tuve una discusión con uno de los hermanos. Con el padre me llevaba de puta madre y nunca... De hecho, publicé hasta lo del accidente que tuvo con la grúa que... Pues falleció. El padre, un tío majísimo. Muy buena persona. Y el hermano, por cierto, que tiene una hija que es como yo. Bueno, tenemos una condición diferente. Pues me trajo la grúa porque se me averió el coche este pasado verano y tiene una grúa y me trajo. Entraba por mi seguro, ya ves. Bueno, y con el otro hermano, pues... Yo siempre iba allí y me ponía siempre el anuncio de 50 euros. Hasta que llegó un día que no entendió una noticia... Creo que esto es lo que originó la discusión. No entendió una noticia que publiqué yo en el periódico. A ver, que creo que por esto NINFA, la perfumería NINFA tampoco se anuncia. Ni el de 20 euros. Me dice que no tiene dinero para publicidad. Y dije, bueno, la perfumería es NINFA. Yo siempre he creído que es una señora con dinero. O sea, no voy a decir muy yo nadie, pero vamos. Compudiente. Para no tener 20 euros, para anunciarse en los extras, pues me parece... Bueno, dejaré el tema aparte. Pero creo que viene todo de la misma raíz. A ver, yo publiqué... Yo... Sí, yo siempre me meto en todos los berenjenales. A ver, yo salí a favor de la Coral del Melenario de San Salvador. No es porque Arturo Cabo Carrasco sea mi amigo. Es que porque yo creo que hago justicia y... Pues... Me gusta siempre ayudar a los demás. De hecho, el periódico este es... Informar y ayudar a todo el mundo. Me he volcado... Y hubo un año, cuando empezaron los otoños corales... Fíjate, luego, ahora Jairo, el nuevo director, se enfadó conmigo por Facebook y me bloqueó. Y no sé, no me conocía de nada, pero dijo que le... Habían dicho que yo le era mala persona y digo, y si no me conoces, no me has visto... Bueno, sí, una vez le hice una foto. Le hice una foto y le sentó mal que le hiciera una foto en una cena... De... Que me habían invitado a mí, de... Del Este. Tista le hizo la foto, pero no le pareció mal que Tista se la hiciera. Yo sí. Que no le pedí permiso. Y yo digo, oye, pues va a tener una foto de archivo para el periódico. Bueno, discusiones de esta y esa parte. Pues contaba, pues cuando empezó el otoño coral, hubo una polémica porque se iba... Se anunció que se iba a hacer en... Pues a la céntrica iglesia de la ciudad, Santa María. Y de repente había habido carteles anunciando los conciertos, tal. Se pegaron las columnas. Me acuerdo yo verlo en la esquina ahí donde el diario León tenía la oficina, en la plaza mayor. En las columnas esas. Ah, tal. Concierto. Otoño coral. Oye, pues llegó... Llegaba unos días para la fecha y de repente... Creo que estaba con Jerónimo ya. Y le... Les pareció mal o no sé qué problema hubo. Que no querían que desactuase en Santa María. Y... Porque no se puede cantar las iglesias. Creo que se dio la... Y yo como... Vamos a ver. Una cosa es que vaya... Samantha Fox. O... O la de... Voice, 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 la Sabrina. Y enseñe la teta en mitad de la iglesia. Y otra que una coral parroquial actúe dentro de la iglesia. Coño, que ha habido conciertos de órgano. Pues yo salí a favor de que... La coral del milenario... O sea, yo apoyé a la coral del milenario. Y dije, joe, eres... Si el concierto de año nuevo de órgano se hace en la iglesia de Santa María. Y había cantado... Mira, había cantado el tenor bañezano en la iglesia de Santa María. Coño, puede cantar el tenor, pero la coral del milenario no. ¿Qué va a cantar? ¿Temas profanos? ¿Una coral de una iglesia? Porque dices, estamos hablando de otra coral. Yo qué sé. Que canten temas rap subversivos. Yo qué sé. O reggae... Perreos o no sé, otras cosas. Que letras escabrosas. Pero no. Y bueno, fue a partir de ahí cuando... Tuvieron que cambiar los conciertos a la capilla del Nazareno. Y a partir de ahí se hizo el otoño coral en la del Nazareno. Y yo debía escribir en el periódico que me parecía mal que... Bueno, no debía escribir, pero más o menos, no me acuerdo. Que dije, joder, que no se deje actuar a una coral en la iglesia. En la otra iglesia me parecía... Y no penséis que lo digo solo en el periódico. Yo por intentar ayudar a la coral del Minerario, mandé mi artículo del periódico al Obispado de Astorga. Y me contestó la conferencia episcopal diciendo que no sé qué, explicándomelo en los sitios que no se puede cantar. Y le dije, coño... Que, vale, yo aceptaba. A ver, a mí me das una respuesta y es coherente, pues yo lo acepto. Y... Pero justamente había actuado el tenor, este, el tenor bañizano. Javier Alonso me parece que se llama. Porque el hijo de la de... Digo, coño... No me puedes decir que no se puede cantar y ha cantado el tenor. Si canta Javier, ¿por qué la coral no? Dos baremos, ¿no? Igualdad. Yo no quería decir, como alguien entendió mal, que el tenor no podía cantar. No, no, no. Yo decía, coño, si el tenor ha cantado, la coral del Minerario también. Bueno, pues... Esto no lo debió entender el de Migueles, que era amigo del tenor y entonces pensó que yo estaba en contra del tenor para que no cantase. Y dije, no, yo todo lo contrario. Yo lo que he intentado defender es que la coral del Minerario pueda actuar en una iglesia. Porque además, yo he sido voz blanca, bueno, cuando era niño. Y yo he cantado en una coral. Yo he sido voz en una coral. Yo he estado en un coro. Y en todas las actuaciones... Bueno, no, pero... El alto porcentaje de las actuaciones cantábamos en iglesias. Y yo, no me jodas, que ahora ha salido una norma que prohíbe cantar en las iglesias justamente a estas corales. Pero el otro no. Porque si la norma es para todos, es para todos. Pero si es para unos sí, para otros no, yo veo discriminación. Y yo, como persona Asperger, que ha sufrido bullying, siempre he estado en contra de la discriminación de la gente. Y siempre he intentado ayudar. Y ahí intenté ayudar a la coral del Minerario de San Salvador. Que el de Migueles no lo entendió y se enfadó conmigo. Y lleva 10, 15 años sin ponerme el anuncio del taller. Cuando le he visto luego que se anuncia en el otro... En el programa de no sé qué. Porque una cosa es que digan que no tiene dinero. Y otra es que luego te dicen, no, no tengo dinero. Para quedar bien contigo. Y luego le ves anunciado en el otro lado. Y digo, pues bueno, no tienes dinero para mí. Y va a ser por esto. Bueno, pues esto es lo que pasó con... Con estas dos firmas comerciales de La Bañez. Ya seguiremos hablando otro día. Y os cuento más anécdotas de este periódico. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos... Suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.